Hay quienes consideran que los complementos no tienen ningún sentido y es una auténtica pena, los bloggers, sobre todo las mujeres bloggers, las estilistas y la estilista que tenemos esta tarde aquí, Maribel Uriel, nos van a ayudar a sacarle partido a nuestro look con los complementos porque nos pueden aportar versatilidad, estilismo, armonizar nuestra silueta, como decimos sacarnos partido y también quitar lo más desfasado de una prenda, darle ese toque actual y moderno. Pero bueno, tenemos aquí un bodegón muy bien preparado y Maribel Uriel, buenas tardes, esto le tienes que dar tu sentido. Sí, bueno, efectivamente lleva muchísima razón, el complemento es la pieza clave en nuestros estilismos, es capaz de levantar un look aburrido y anodino y mostrar un lookazo estupendo. Además, casi siempre vestimos con prendas muy básicas y hacemos estilismos muy básicos y el complemento o el accesorio va a ser nuestro toque, claro, para diferenciar un poco y darnos nuestro toque personal a ese estilismo. Pero si te parece, vamos a ir viendo poquito a poco porque va a depender mucho de nuestra silueta, de nuestro color, como siempre, del tamaño, de la altura, va a depender de muchísimas cosas elegir un accesorio u otro. ¿Vale? Empezamos, si te parece, por lo que son la bisutería y las joyas. Primero que hay que tener en cuenta es que no tenemos que ir recargadas. O sea, ponernos el brazalete con el anillo súper grande, con los pendientes grandes, no, vamos a simplificar. Árbol de Navidad, no. Árbol de Navidad, no. Vamos a simplificar y vamos a coger uno de ellos. Y luego tampoco el conjunto. Hay muchos, parece que es algo antiguo, pero todavía se ve, además en bisutería muchísimo, que ahí viene el conjunto completo. Y viene el anillo, la pulsera, la gargantilla y los pendientes. Yo siempre me he preguntado por qué eso, porque nunca te lo van a poner todo. Pues no sé, eso es como muy antiguo. Siempre ha venido todo el conjunto completo y antes es verdad que sí que se ponía todo. Ahora no, ahora hay que llevar una pieza de ese conjunto. Si eliges el anillo, pues ya el pendiente va a ser totalmente diferente. O la pulsera. Hace dos días vi, es un conjunto, además era como muy llamativo, eran flores como artesanas en rojo y eran pendientes, colgante y pulsera. No es necesario tanto. Todo junto, todo junto. No es necesario todo. Con una pieza suficiente, además tenemos para dar a diferentes estilismos y en diferentes looks, pues darle ese toque y no es necesario llevarlo todo. ¿Cuál elegimos? Vamos a lo que son colgantes. Pues va a depender de nuestro cuello. Si tenemos el cuello corto, vamos a elegir siempre colgantes largos, como este tipo. ¿Cuello corto, colgante largo? Colgante largo, sí. Para aquello de la simetría. Exactamente, para que nos estilice. El corto, si nos ponemos como uno de los que tenemos aquí, este aquí, si lo ponemos a esta altura, lo que es el cuello nos va a cortar muchísimo más. Por lo tanto, siempre hay que buscar colgantes que sean largos. Si somos de cuello largo, ahí podemos elegir o el largo o el corto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo que vamos a tener en cuenta, fundamentalmente, es la altura del largo. Podemos ir a altura debajo del pecho, podemos ir a altura, no sé si se ve bien, aquí. Aquí a esta altura, a esta o a esta altura. Eso si eres cuello largo. Esto eres cuello largo y eliges un colgante largo. Lo puedes llevar corto o largo. Esas serían las tres alturas posibles. Son las tres alturas del largo. Va a esta altura, a esta o a esta. ¿Por qué vamos a elegir una u otra? Pues va a depender un poco de dónde queramos poner el foco de atención. Es decir, si tenemos poco pecho y queremos esa parte potenciarla, pues lo vamos a llevar a la altura del pecho. Que es todo lo contrario, queremos disimularla, pues lo vamos a subir arriba o por debajo. Es luego los colores, que ya sabes que yo soy muy fanática del color y de elegir. En lo que son la bisutería, en lo que son los complementos, la joyería. Igual que pasa con los vestidos, con los trajes y las prendas, hay que llevar nuestro color adecuado. Es decir, si tú eres de tonalidad cálida, tienes que llevar una bisutería o unos complementos que vayan en dorado. O si tiene colores, en los colores que son de tu paleta, los colores cálidos. Y si eres fría, vas a optar siempre por lo que son platas. ¿Uno somos frías? Sí, nosotros vamos a plata y a nuestros colores, que son los rojos, los burdeos, los verdes, todos esos colores. Vale. Por ejemplo, este, que es largo, este iría para lo que son cuellos largos y para cálidas. Y con pecho. Depende de la altura. Ah, claro, también. Depende de la altura, de lo que quieras poner. Vamos a lo que son los anillos. Los anillos, ¿cómo los elegimos? Pues va a depender de nuestros dedos, si son más largos o más cortos, y de nuestra mano. Aquí nada es casual. No, nada es casual. Todo está estudiado. O sea, no puedes elegir un complemento o un accesorio a lo loco. O sea, tienes que saber cuál es tu complemento y cuál es el que te favorece y cuál no. Porque si no, no te lo vas a poner. Claro, porque cuando nos dejamos llevar por la vista, nos va a gustar muchísimo cuando lo veamos en la tienda o cuando lo veamos fuera de nuestro cuerpo, pero cuando nos lo pongamos no nos vamos a ver favorecidas y al final no nos lo vamos a poner. Entonces, nada es casual y todo tiene su porqué. Anillos, hemos dicho que va a depender de la mano. Si tienes dedos largos y manos grandes, pues podemos utilizar lo que son anillos más pequeñitos. Es verdad que se te va a creer como mucho más pequeño, más sutil. O puedes utilizar lo que son anillos grandes. Aquí te he traído tres que son más o menos en redondo, a distintos tamaños. Por ejemplo, este, este es muy grande, sería para manos y dedos largos. Pero si no, se te va a ver poco dedo. Claro. Este sería un término medio, que podría encajar más o menos para una mano también y un dedo largo. Y luego tenemos este ya más pequeñito, que podría encajar para una mano o unos dedos más pequeños. ¿Qué pasa si tenemos una mano pequeña y unos dedos cortos y queremos llevar un anillo un poquito mayor? Pues no pasa nada. La medida que tenemos que tener en cuenta es el nudillo, que no sobrepase nunca el nudillo. Por ejemplo, en este caso, este no sobrepasa el nudillo. Por lo tanto, lo podría llevar una persona que tenga una mano o un dedo más pequeñito. Bueno, luego están todo lo que son los anillos de piedras. Eso también pega mucho para el verano. Son para el verano y además son atemporales. Siempre están ahí, siempre están de moda y para cualquier estilismo le dan color, le dan... Depende un poco ese estilo étnico, hippie, un poco depende de con qué te lo pongas. Te va a dar diferente... Una pregunta, ¿en qué dedo te lo pones? Pues eso ya depende sobre gustos. Últimamente se ve mucho en este dedo. Pero hay quien se lo pone como del nudillo a la uña. Eso digo, tiene que ser muy incómodo. Sí, ahora viene en lo que es el anillo como muy finito y muchos anillos y en distintos lugares de lo que es el dedo, no en el típico, aquí al final. Sí, es otra forma. Incómodo, no, no tiene por qué. Al final te acostumbras, claro, incluso en este dedo, en cualquiera, donde tú te sientas cómoda, que no te moleste y bueno, que... Sí, que te permita un poco, Mario, que te permita un poco y que tú veas que te queda bien. Vamos, si te parece, con cinturones. Importante también. Importante. Cinturón, vamos a dividirlos en dos clases, el ancho y el estrecho. Por ejemplo, tenemos este, el estrecho, que sería, estaría fenomenal para las que son las mujeres curvilíneas. Con muchas curvitas. Sí, son muchas, las que tienen un poquito más de curva, pues este tipo de cinturones estrechitos iría muy bien. El ancho, ¿para quién iría fenomenal? Pues para las que son delgadas. Así marca más, ¿no? Claro, porque va a marcarte un poquito, pues por ejemplo, si estás muy delgada, pues si te la pones en la zona de la cadera, te va a marcar esa zona y te va a crear un volumen extra que no tienes, por lo tanto, te va a compensar. Lo importante del cinturón, además de si es más ancho o más estrecho, es el lugar donde te lo colocas. Voy a dar tres consejillos. Uno, a la cintura siempre te va a cortar la figura. Por lo tanto, si no eres muy alta, es preferible que lo lleves en el mismo color del pantalón, si lo llevas por fuera o de la camisa, para que no te destaque. Si tienes poco pecho y lo que quieres es disimular, el cinturón te lo puedes poner a la cadera. Al ponerte el cinturón en la cadera, compensas la parte de arriba con la parte de abajo y se te ve la figura mucho más en armonía. Y luego, para las que quieren fomentar o quieren lucir más lo que es busto, lo que es pecho, hay para todo lo que son los vestidos altos, pues el cinturón, en lugar de llevarlo a la cintura, lo podemos subir un poquito y damos y potenciamos esa parte. Entonces, tenemos cinturón ancho y luego, se me olvidaba que es lo más importante, el cinturón fantasía. Claro, yo estaba viendo en la columna. Claro, bueno, este es fantástico. Cinturón fantasía. Sí, bueno, yo lo llamo cinturón fantasía, que es un poco ya, elige lo que tú quieras y póntelo como quieras. Lo que pilles. Claro. Entonces, bueno, hay veces que no tienes el cinturón adecuado, pues no pasa nada, tú tiras del armario de tu chico, de tu padre, de tu vecino, de tu hermano, de quien quieras. Y, por ejemplo, este es un cinturón, que este me lo hice yo, donde le he puesto ahí un botón y aquí, en esta parte, queda monísimo. Le das un toquecito de color, así. Y divinamente. Y divinamente. ¿Ves? Bueno, esto, aquí va enganchado y sería una opción. Otra opción, no tenemos cinturón, pues nos podemos ir a lo que es el cordón, que este invierno también lo hemos visto muchísimo. Es un cordón que lo podemos encontrar en cualquier tipo de suena, o sea, nos acordamos muchísimo del look semanas antero, ¿no? Sí, un poquito. Pero se lleva muchísimo, este invierno lo hemos visto muchísimo en lo que son así. Le podemos dar un nudito así, un poquito más, o doble nudito. Lo que te ha dado. Ah, sí. Y esto es, pues, bueno, otra forma de poder llevar un cinturón si no tenemos en casa. Esto en cualquier mesfería y en cualquier color lo podemos encontrar. Y las alturas, lo que decías. Las alturas ya dependen de lo que tú quieras marcar o disimular, exactamente. Y, si te parece, ahora vamos a ver lo que son pañuelos. Claro, que no tenemos todavía por aquí. Claro, el pañuelo es un complemento, además este verano, ya te lo dije la última vez en el último programa, este verano es uno de los complementos claves y le podemos dar muchísima, muchísima utilidad. O sea, no solo al cuello, que sí, pero además podemos utilizarlo de muchísimas formas. Que si te parece, lo vemos en imágenes y lo vamos... Sí, porque yo no... Puede ser que alguien diga, yo no me veo con pañuelos. Pues sí, sí, sí te ves. Además es facilísimo de ponerlo y te da un toque súper estiloso a cualquier traje o vestido que lleves, ya sea más estampado, más básico, es algo que no puede faltar este verano. Pues venga, vamos a ver las imágenes. Vamos a verlas. El pañuelo es súper tendencia, además es una pieza clave. Además tiene muchísimas posibilidades. Una de ellas, y además que es algo súper rompedor, es en el pelo. Lo podemos llevar tanto con el pelo recogido o con un toque así como africano o como turbante, dándole muchísimo protagonismo a lo que es el pañuelo. Al estampado o al color que lleves. Sí, al estampado. Da igual si lo metemos en colores más fuertes o en colores básicos, pero es la forma de ponerlo. Le podemos poner un nudo arriba, a modo de turbante, con dos vueltas. En fin, es un toque muy llamativo, incluso con estilismos muy básicos, muy neutros. Creo que una de las imágenes está así como con unas naranjitas, como muy tropical, dándole un estilismo muy tropical, pero solo a lo que es en la parte de la cabeza. Luego abajo puedes ir con un estilismo más tropical, más veraniego o puedes llevar algo más sencillo. Un saquero, una camiseta blanca. Sí, perfectamente. También lo podemos llevar como coleta. Eso fue muy ochentero, con una coleta alta, donde ahora con el calor que nos molesta muchísimo el pelo, lo podemos adornar con un pañuelo, pero un pañuelo no pequeño, un pañuelo más o menos grande. O con el moño, el moñito alto que se lleva muchísimo también este verano y que también nos viene muy bien para estos calores, lo podemos adornar con el pañuelo, un pañuelo quizá más pequeñito, lo podemos rodear y nos puede quedar un estilismo súper mono. Pues sí, a quien no le gusta en un sitio se pone en otro. Sí, perfectamente. Luego también lo podemos llevar como cinturón. Hemos visto aquí cinturones, cómo llevar los diferentes cinturones, pero sí, pues en un vaquero queremos darle un toque de color, pues un cinturón, un pañuelo a modo de cinturón, incluso lo podemos dejar colgando, no ya como cinturón, sino en la cintura, que también hay otras, lo vemos en... Mucho estilismo, ¿no? Claro, le podemos dar un toquecito a un vaquero, a una falda, lo atamos en un ladito y puede ser un toque también que nos quede súper chic. ¿Y en el cuello? En el cuello es la forma tradicional de llevarlo, pero sí que hay formas diferentes de llevarlo. Una puede ser largo, cayendo en la parte de delante y atado con un cinturón y lo llevas como si fuera una prenda. Y luego también lo vamos a ver mucho en la bandana, la bandana que es también muy ochentera, la bandana que es el pañuelo cuadrado con los dibujos en blanco, que lo tenemos en azul, en rojo, pues en estilismos muy básicos de vaqueros con una camiseta blanca, pues le damos un toque con la bandana en rojo, en rojo, nos puede quedar, o en amarillo, ¿no? Un color así potente y nos puede quedar fenomenal. Y luego ya como pulsera es otra opción. Liada en lo que es la muñeca, atada con nudito discreto y ahí ya va a depender un poco del estilismo que queramos. Lo podemos llevar en estilismos como más étnicos, con anillos más étnicos, más hippies, o podemos darle un toque más formal, roquerillo, va a depender del pañuelo y del luz que llevemos. Por ejemplo, con una camisa negra, más roquera, le podemos meter un pañuelo más potente o incluso en estilismos como más serios y más formales, con una blusa en seda, de tela más caída. Un pañuelo también en tonos pasteles, en tonos claritos, puede ir a lo que es la muñeca. Un tono elegante. Sí, un tono elegante y nos puede quedar fenomenal. Decirte una cosa, no hemos hablado de las pulseras, la pulsera ancha o el pañuelo muy ancho, si eres de brazo más cortito te va a cortar, por lo tanto, si eres de brazo largo, normal o largo, sí puedes llevarlo, pero si eres de brazo un poquito más corto, pues evita el pañuelo, el pañuelo evítalo, porque siempre, por muy estrecho que sea, siempre va a ser más ancho que una pulsera. ¿Y en el bolso? Y luego la otra opción, en el bolso. Este invierno hemos visto el bolso que viene con el asa forrada, con el pañuelo, si no lo hemos comprado lo podemos hacer nosotras mismas en el asa, le podemos enrollar lo que es un pañuelo que nos encaje, o se lo podemos poner en cualquier parte del bolso, en un lado, en lo que es la cadena, siempre con un toque como no muy puesto, algo así como que se ha quedado ahí. Sí, ha sido, bueno, me lo acabo de quitar y lo he dejado ahí, ¿no? Pues ese toque no tiene que ir como muy colocado. Y esas son las opciones que tenemos con el pañuelo, que vamos, son fantásticas para este verano. Pues ya tenemos los pañuelos, los anillos, los cinturones, los collares, pero y los bolsos. Pues creo que tenemos aquí una buena representación, que desde casa seguramente tengamos algunos parecidos y no sabemos muy bien cómo colocarlos, nunca mejor dicho Maribel, y no vas a hacer unas indicaciones. Sí, vamos a ver un poquito, vamos a ver, el bolso es pieza fundamental, nos encantan los bolsos, pero al igual que en el resto de accesorios tenemos que saber cuál es el que nos favorece y cuál no. Ah, también puede ser que no te favorezca un bolso. Perfectamente, sí. Va a depender pues de tu figura, de tu altura y un poco del color, de muchas cosas. Entonces vamos a ver algunas pinceladitas, por ejemplo, si eres una... Bueno, te los he catalogado en tres. ¿Tres partes? Sí, en tres formas. Una, en tres formas de llevarlo. Una es el bolso colgado al hombro, otro el bandolera y otro el de mano. Más o menos así nos quedan en tres grupos más o menos identificables. Vamos a ir con el del hombro, que es el que es el más común. Tenemos que tener en cuenta nuestra altura. Más bajitas, pues menos de unos 65 y por ahí. Vamos a utilizar bolsos más pequeñitos, tipo este bolso, que no son muy llamativos. Es un bolso llamativo en color, es un bolso beige y es un bolso pequeñito, que para las que no tienen mucha altura, pues puede quedar fenomenal. Este para poca altura, junto con este. Si tienes altura, no tienes problemas, a partir de unos 65, vamos a ir a un bolso más grande. A un XL. Sí, a un shopping bag, que lo llamamos, ¿no? El bolso... Shopping bag, porque te lo puedes llevar al mercado. Exactamente. Por ejemplo, este, ¿no? Es un bolso grande, amplio, que lo podemos llevar a trabajar, lo podemos llevar a cualquier... Te puedes esconder detrás del bolso. Te puedes esconder de... El problema que tiene este bolso es que, al ser grandote... Ancho. Sí. Lo que es la... nos va a aportar volumen en... No hace más gordas. No, en esta parte. Entonces, si lo que queremos es disimular pecho, como antes en los colgantes, vamos a tener que ir a un bolso un poquito más pequeño. Pero este es uno de los bolsos, además, siempre nos vamos a los bolsos, al negro, al marrón, hay que tirar de colores fuertes, que rompan. Cuando un naranja va, con casi todo un fucsia va, y bueno, hoy con las combinaciones que hay tan potentes, un bolso naranja o un bolso fucsia es un acierto. ¿Qué más? Otra opción, el colgado, el cruzado, el bandolera. ¿Vamos a lo mismo? Si tenemos menos altura, siempre vamos a... Hay que decir dos cosas, bueno, tres. Una, el bandolera no es el más... es el más cómodo. Pero no es el más estilista. No es el más estiloso. ¿Por qué? Pues porque siempre nos va a hacer, nos va a dividir el cuerpo en dos partes. ¿Lo veis aquí en dos partes? ¿Cuál es la solución? Ponerlo un poquito delante, ¿no? Para que no nos divida lo que es el cuerpo en esas dos mitades. Entonces, así, delante. La altura, si eres más bajita, siempre a la altura de la cadera. Esta es la cadera. A esta altura, porque si lo llevamos un poquito más bajo, nos va a hacer más pequeñitas. ¿Vale? Entonces, siempre lo tenemos que llevar a esta altura, a la altura de la cadera. Y por ende, si eres muy alta, que habrá quien vea que sea muy alta, si lo llevas más bajito, te va a hacer un poquito como... Te va a compensar la figura, exactamente. Este, por ejemplo, sería para chicas o mujeres un poquito más altas. ¿Por qué? Porque, bueno, este lo puedes llevar al hombro, que iría a esa altura, o lo puedes llevar cruzado, aquí, que a la altura de la cadera te va perfectamente. Otro de los bolsos que hemos dicho, el... Bandolera, colorado... El bandolera, el... Ah, bueno, y el cesto. Ah, vale. El cesto de verano fundamental. La carterita. La carterita, si te parece, ahora la vemos. Mejor el bolso. El cesto de verano. Porque eso sí que es solo de verano. Eso es solo de verano. Bueno, este invierno se ha llevado mucho también lo que es el cesto, como lo hemos llevado en verano, pero en invierno, que a mí me parece una opción estupenda, poderlo llevar también en invierno. Te he traído, pues, algunos de los que, por ejemplo, bueno, este... Un clásico. Este es un clásico, este te lo he traído porque es muy tendencia esta temporada, que es el bolso de rejilla, que, bueno, lo hemos visto nuestras madres cuando iban a comprar al mercado, que seguro que en casa alguno hay. Entonces, uno de estos bolsos, además son súper económicos y lo único que hay que tener cuidado porque se pueden caer las cosas, pero vamos... Si no metas cosas pequeñas. Sí, pero bueno, lo puedes llevar con algo dentro, ¿no?, para meterlo en... para meter todos los cacharros. Un cesto. Este, por ejemplo, es un... bueno, este es un cesto... no es un bolso, es un cesto. ¿Eso te vale para meter una maceta dentro? Bueno, claro, este es un cesto artesanal de Almagro, lo que pasa es que yo le puse las asas. Entonces, te sirve, pues, no sé, para ir a la compra, para ir a la piscina o para cualquier ocasión que quieras. ¿Eso cómo lo llevarías así, no? Este lo llevas aquí, a lo que es la... a esta altura, o lo puedes llevar aquí. Ah, mira, sí me gusta. Que es como llevarlo en la mano. Y luego tenemos, este es muy grande, tenemos el otro, el cesto más pequeñito. Que este es otra opción, muy mona. Este era sencillito, pero... Este lo customicé yo. ¿Lo has tuneado? Sí, le pinté porque me parecía como muy... Sí, básico. Sí, muy básico y muy como muy knife, entonces le metí un poquito de rockero, ¿no? Y le puse unas tachuelitas y la estrella. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de cestos? Que dentro, pues, lo llevas todo como abierto. ¿Cuál es la solución? Pues mira, la solución, yo aquí a este le metí un poquito de lentejuela para darle el toque glam. Y aquí puedes meter todo lo que es el monedero, el móvil, las llaves, ¿no? Y lo llevas todo en este tipo de saquito. Incluso hay bolsos que son así pequeñitos, lisos, que los puedes meter y no hace falta que lleves todo en el cesto. Lo lleves todo ahí revuelto. Y ya por último, pues tendríamos los que son los pequeñitos que tenemos. El pequeñito ya va para todas las alturas. Así ya, al ser un tamaño más o menos reducido, pues tenemos lo que es la cartera, ¿no? Que va con una pulsera que va aquí cogida, que es súper cómodo. Eso es estiloso. Sí. Este tipo, por ejemplo, que es como más festivo. Ah, lo llevas así también, ¿no? Sí, que se lleva así, aquí, pues lo llevas en la mano. Muy bombonera. Sí, es muy fácil de llevar. Y luego, pues, el bolso sobre, pues que se excede. Bolso sobre. Sí. Y luego, el clans, que es el típico bolso pequeñito de fiesta, ¿no? Que también, pues, el pequeño está para cualquier tipo de mujer. Más alta, más bajita, más rellena, más delgada. Como son más pequeñitos, lo puede llevar cualquier tipo de mujer. Y luego ya, la forma ideal de llevar el bolso, te he traído aquí otros dos, es esta, la que he dicho antes. El bolso de mano, llevarlo en la mano. Un bolso más grandote, llevarlo en la mano, que además es la forma más cómoda, porque no vas cargada de un lado y de otro, o llevarlo en el codo. Que quizás es un poquito más incómodo, pero, bueno, puntualmente puedes llevarlo. Y estos son los tipos, más o menos, de bolsos. Sí, yo creo que hemos cogido bastante variedad. Que hemos cogido un abanico bastante amplio de lo que son bolsos, bueno, y accesorios. Pues, Maribel, más dudas, más que moda, tesluidoresmásquemoda.com, tu página, donde tenemos trucitos. Donde ahí podéis ver y... Y preguntar. Y preguntar, y ver todo lo que queráis. Y te esperamos el próximo día con alguna cosa más, que siempre podemos mejorar el estilo, ¿no? Siempre, siempre podemos mejorar. Y ya sabes que, si no, podéis ver en mi blog, másquemoda.com, y ahí echéis un vistacito y que vais a encontrar muchísimas cosas. Pues, Maribel, muchísimas gracias. Gracias a ti.